Quiero ser almohada De ver que el futuro se va siendo flaco De saber que la vida no es más que un rato Y sentirme enojeciendo a aquel a los platos Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido Y hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser un ama de casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te bajas Y como dice mi gente, ¡venga a Rimo! Detrás de mi ventana ¡Vamos! 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 ¡Vamos!